Eclética Eclética Categórica Cibernética Ai, você diz Ando em península à procura do meu amor Farejo a doberman, sinto o teu cheiro no ar Eu ando em península à procura do meu amor Farejo a doberman, sinto o teu cheiro no ar I believe I can fly, apetece me encontrar Ainda bem que a janela é porta E acredito na minha força I believe I can fly, apetece me encontrar Ainda bem que a janela é porta E acredito na minha força Eclética Categórica Cibernética Ai, é tão linda Eclética Categórica Cibernética Cibernética Gosselin Sim, xixi Sim, xixi Eclética Eclética Categórica Cibernética Eclética Categórica Cibernética Es tan linda Y cuando te encontrar Voy a hacer tu un ritual Voy a pintarte mona lisa Mas con cara a pinha dura Y cuando te encontrar Voy a hacer tu un ritual Voy a pintarte mona lisa Mas con cara a pinha dura Adeliva que enfla Apetece me encontrar Ainda bien que la janela es por Y acredito en mi fuerza Adeliva que enfla Apetece me encontrar Ainda bien que la janela es por Y acredito en mi fuerza Eclética Categórica Cibernética Ay como es linda Eclética Categórica Mi cibernética Como es linda Y él es linda Y él es linda Y él es linda Categórica 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 Categórica